Quisiera sacarte de mi mente porque eso de no tenerte no me estás haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria esa cara tan hermosa con corazón de papel Si vieras que lo que siento correcto que es un solo sentimiento lo que te voy a ofrecer Lo que nunca he entregado en la vida pero fresco sin medida de hermosísima mujer Y yo te voy a llevar a visitar las estrellas hacerte tocar con un beso una bella Te voy a tomar sinceramente de tu mano hacerte el amor al amor de eternos labios Lo siento siempre muerto en la intención soy un loco enamorado Luego voy a soñar por nuestro castillo dorado y todas esas cosas que usan los enamorados Me voy a rendir hasta tenerte entre mi brazo lo siento mi niña soy un pauso aterrador Lo siento siempre muerto en la intención soy un loco enamorado Quisiera sacarte de mi mente porque eso de no tenerte no me estás haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria esa cara tan hermosa con corazón de papel Quisiera sacarte de mi mamá que lo que siento que es un solo sentimiento lo que te voy a ofrecer Lo que nunca he entregado en la vida pero fresco sin medida de hermosísima mujer Quisiera sacarte de mi mamá que lo que te voy a encontrar en la vida Quisiera sacarte de mi mano hacerte el amor al amor de eternos labios Lo siento si es más fuerte la intención, soy un loco enamorado Luego voy a soñar por nuestro castillo dorado Y todas esas cosas que usan los enamorados Me voy a rendir hasta tenerte entre brazos Lo siento mi guía, soy un pauso aterrado Lo siento si es más fuerte la intención, soy un loco enamorado Síguenos en Spotify, Corridos X, la mejor playlist con los mejores corridos del momento En tus ojos yo vi secretos inmenso En tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Y hoy te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer, ese es pa' qué Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas Sin nada puedes salvarte, salvarme Tontos poemas y versos, todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería, todo lo que yo sentía Y yo me perdí en tus ojos, y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba, y el amor era una mentira Y yo me perdí en tus ojos, y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba, y el amor era una mentira